Me cuesta mucho encontrar un lugar que hagan unas patatas bravas que la salsa no lleve tomate, no porque no me gusta el tomate, sino porque me gusta más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y para ayudar a que se poche antes, añadimos un poquitito de sal Tened muchísimo cuidado, nuestra cebolla es muy pequeñita Está cortada muy pequeñita, entonces si no prestamos atención en lugar de pocharse, se va a dorar Y queremos que se poche que quede blandita Y ahora que nuestra cebolla ya está lista es el momento de añadir el pimentón picante y el pimentón dulce Y removemos rápidamente, ¿por qué? Porque el pimentón se cocina en un pit-past, súper rápido, exprés Y si no lo removemos y si dejamos que se tueste demasiado, amarga y está muy malo Así que es muy importante, remover rápido y enseguida echamos el siguiente ingrediente Que en este caso es la harina Y removemos Y se nos va a formar como un arroz, como si fuera esto, una bechamel ¿Lo veis? Aquí tiene una pinta asquerosa por el pimentón, que da como asquito Pero no os preocupéis, luego mejorará el aspecto visual muchísimo Y ahora poquito a poco vamos echando el caldo, removiendo, echando caldo, removiendo, echando caldo, removiendo ¿Qué es lo mejor que podéis hacer? En lugar de utilizar una cuchara como estoy utilizando yo aquí Utilizar unas varillas De hecho yo luego las uso, ¿por qué? Porque si no, no se acaba de mezclar del todo Y vais a estar aquí removiendo como locos Para que no se mezcle bien Así que yo recomiendo unas varillas Y vamos a dejar que se haga poco a poco, que haga chup chup Esta salsa tiene que espesar Es decir, tiene que quedar como una bechamel ligera Como una bechamel líquida Es muy importante Mira, ¿veis? Ya se está empezando a cocinar Ya está quedando un poquito más espesa Esto es cuestión de 5 o 10 minutos No es más tiempo Es más rápido de lo que puede parecer en el vídeo Y una vez que nuestra salsa ya está lista Que tiene la textura que nosotros queremos Porque puede ser que haya personas A las que les guste más espesa Y gente a la que les guste más líquida Así que dejadlo a vuestro gusto Y en ese momento lo pasamos al vaso de la batidora Y lo trituramos Yo he utilizado esta salsa brava para acompañar unas patatas Como no podía ser de otra manera Y para hacer estas patatas he utilizado la receta que tengo en mi canal De patatas bajas en grasa Que se hacen en el microondas Que luego tostamos en una sartén sin aceite Y que estoy segura de que te va a encantar Si la pruebas, por favor Y te la dejo aquí arriba Y en la descripción del vídeo Y aún así ahora mismo os hago un pequeño resumen Pero las patatas las corto en trozos Irregulares un poquito como me da la gana Las meto al microondas a máxima potencia Dejo que se cocinen unos 4 minutos aproximadamente Remuevo otros 4 minutos Los saco Los paso por la sartén sin aceite Porque siempre cuando las cocino Antes de meterlas al microondas He hecho un poquitito de aceite y remuevo bien Las salteo y ya están listas Y por último he hecho sal, por supuesto De verdad Merecen la pena estas patatas Mucho menos grasas que las normales Y están súper buenas Súper, súper buenas Y luego echamos salsa al gusto Que yo aquí eché poco Pero luego cuando me las comí Eché todavía el doble Muy rica queda Muy sabrosa No sabe a tomate ¿Qué más se puede pedir? La salsa brava La original La de toda la vida Pero antes de iros Por favor Suscribíos a mi canal Compartidlo con vuestros amigos Tocad la campanita Para que no os perdáis Ningún vídeo Y dejad unos deditos arriba Y también podéis seguirme En mis redes sociales En Facebook En mi página web Y en Instagram Encontrarás los enlaces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!